Bicentenario de la Toma de Puerto Cabello, los días 7 y 8 de noviembre de 1823. Bicentenario de la Toma de Puerto Cabello, los días 7 y 8 de noviembre de 1823. Bicentenario de la Toma de Puerto Cabello, los días 7 de noviembre de 1823. Celebramos el Bicentenario de los acontecimientos finales de la Guerra de Independencia en Venezuela. Momentos que representan sobresalientes fechas en la historia de nuestro país. Importantes acciones militares que todas y todos debemos conocer. La importancia de la Batalla de Carabobo, por ejemplo, es determinante para la liberación de Caracas y por otros grandes aportes en el fortalecimiento de la República. Sin embargo, el mismo contralmirante Antonio Eljuri Yufies asegura que entre la contienda de Carabobo y la batalla naval del lago de Maracaibo, se bibliotecaron en territorio venezolano más de 54 combates terrestres y navales, promedio de uno cada 15 días. La batalla de Carabobo no fue el final. Durante la colonia, la presencia en Puerto Cabello de la Compañía Guituzcoana convirtió comercialmente a este puerto en el más importante del país. Puerto Cabello crecía económicamente, pero era vulnerable en su seguridad. Es por ello que, en 1741, se concluyó la edificación del Castillo de San Felipe, actualmente denominado Libertador. Este castillo, junto a otras construcciones, hizo también de la localidad una de las guarniciones militares mejor defendidas y fortificadas del continente. Este sitio se inició el sábado 8 de enero de 1814. Estuvo comandado por el Libertador Simón Bolívar y el Coronel José Luciano de Eluya. El Libertador preparó la estrategia, pero por responsabilidades de su alto cargo debía ausentarse frecuentemente. En aquellos días, por ejemplo, salió a combatir en la primera batalla de Carabobo, el sábado 28 de mayo de 1814. El gran número de actividades impidieron al Libertador centrar esfuerzos para atender debidamente el objetivo de la toma y rendición de la plaza. Este es el primer sitio comandado por el general José Antonio Páez en Puerto Cabello. Se inició el sábado 1 de marzo de 1822. El experto militar planificó una estrategia que ejecutó en tierra y le permitió, parcialmente, avanzar victorioso. No obstante, se evidenció la debilidad de las fuerzas republicanas en el mar. Después de la victoria en la batalla naval del lago de Maracaibo, la presencia de la corona española en Venezuela quedó reducida estrictamente a Puerto Cabello. Era el año 1823. Habían transcurrido 325 años desde la llegada de Cristóbal Colón a Macuro, en la actual península de Paria, en 1498. Fue un largo periodo colonial. Siguiendo los preceptos del Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra de 1820, el general Páez había remitido correspondencias al comandante Sebastián de la Calzada, máxima autoridad militar española de Puerto Cabello. En sus cartas, le proponía una salida pacífica para evitar derramamiento de sangre, le ofrecía una importante cantidad de dinero para gastos de traslado y una honrosa capitulación. El comandante Calzada rechazó todas las propuestas. Las noticias de una expedición desde la Habana ejercían gran presión. No obstante, se presentó una situación que, según narra el general Páez en su autobiografía, le hizo concebir esperanzas para tomar la plaza por asalto. Los soldados observaron que en las mañanas aparecían huellas humanas en dirección a Borburata. El general Páez ordenó doblar la vigilancia y descubrieron que un hombre llamado Julian, desde el interior de la plaza, salía con órdenes de observar las posiciones de los republicanos. Durante cuatro horas, semidesnudos y con el agua al pecho, los patriotas caminaron por el manglar. La noche los vistió de noche, y a pesar de que pudieron ser descubiertos, nadie los vio. A partir del jueves, 6 de noviembre, el jefe de operaciones, José Antonio Páez, había ordenado diversas acciones para hacer creer que su intención era prolongar el sitio. Entre otras argucias, ordenó la apertura de zanjas para desviar el río cercano a la fortaleza y un fuego incesante contra la plaza para cansar a los soldados en el interior. Cuando se pensó que ya todo había terminado, llegó la noticia de que el coronel Manuel Carrera y de la Colina se había refugiado en el castillo de San Felipe y se declaraba en resistencia. Al respecto hay dos versiones. La primera dice que Carrera y de la Colina se rindió el mismo sábado, 8 de noviembre. Otra versión sostiene que, con la esperanza de que llegaran refuerzos por mar, el oficial amotinado resistió dos días más. Es curioso que la última persona en oponerse a la independencia de nuestro país haya sido un venezolano. El coronel Carrera y de la Colina había nacido en coro. El principal beneficio que otorgó la toma y rendición de Puerto Cabello fue que se consolidó la independencia de Venezuela. Nunca más fuerzas realistas tendrían posiciones de mando en nuestro territorio. Quedaba liberada Venezuela, y con ella, toda la geografía de la denominada Gran Colombia o Colombia la Grande. El resultado de restar esas cantidades es 281,498, que es el número de personas que probablemente murieron durante la guerra. Fue casi la tercera parte de la población de entonces. Es decir, de cada 100 personas, más de 30 fallecieron. Es una forma de representar el alto costo social que significó alcanzar la independencia en Venezuela. Finalmente, la guerra de independencia concluyó entre el sábado 8 y lunes 10 de noviembre de 1823, con el quinto sitio y la rendición de Puerto Cabello. Fue la última batalla de relevancia, la acción de armas decisiva que permitió la salida de las últimas autoridades oficiales de la corona española de nuestro territorio. Fue la última batalla de relevancia, la acción de las últimas autoridades oficiales del territorio. Fue la última batalla de relevancia, la acción de las últimas autoridades oficiales del territorio. Fue la última batalla de relevancia, la acción de las últimas autoridades oficiales del territorio. Fue la última batalla de relevancia, la acción de las últimas autoridades oficiales del territorio. Fue la última batalla de relevancia, la acción de las últimas autoridades oficiales del territorio.